Saludos y bendiciones, un nuevo encuentro de al comenzar el día. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Con la reforma protestante también hubo un avivamiento en volver a la palabra. La palabra de Dios se tomó como la base de la fe cristiana. Y se sacó esa fe secuestrada en una religión para abrirla al mundo. Y la Biblia nos da dirección por medio de la esperanza. Uno de los postulados de la reforma fue sola escritura. En otras palabras, que la escritura iba a tener una relevancia por encima de los dichos, de los convenios, de las gulas papales, de todo ese tipo de reflexión. Y yo pienso que eso fue sumamente importante porque eso cambió la cosmovisión del mundo con relación a la palabra. Hoy tenemos la certeza de que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Cuando nos apoyamos en la palabra vamos a encontrar la guía y la respuesta que necesitamos. Como dice el Salmo 119, versículo 5. Hoy deja que la palabra de Dios ilumine tu vida. Hoy deja que la palabra de Dios guíe tu día. Hoy deja que la palabra de Dios sea la lámpara que vaya delante de ti. Y te voy a hacer una recomendación. Todo lo que haga, sea en palabra, sea en dicha, sea en acción, sea en negocio, firma el contrato. Hazlo desde la perspectiva de un hombre o una mujer que cree y que vive la palabra. Y eso va a garantizar un éxito extraordinario para tu día. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.